¡Ya dice! ¡Bailamos dice! Como la gente de mi ciudad Como la gente de mi ciudad 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 La, la Zabalíba, 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 Zabalíba Y de nuevo Fue Robriques, Lúneas ¡Bailamos! ¡Bailamos! ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te vas? ¿Cómo te vas? ¿Cómo te estás? ¿Cómo lo que estás? ¡Bailamos! ¡Bailamos! ¡Manita arriba! ¡Manita arriba! ¡La gente que está completa! ¡Manita arriba! ¡No sé! ¡Ya! 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 ¡La palma se arriba! ¡La palma se arriba! ¡Ya! 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 ¡La palma se arriba! Ya no sale el sol de las bandanas como ayer Y tu corazón se te dejó Ya no veo rosas florencer en el jardín Ayer te nos doy un gran vacío Dime qué pasó mi amor porque se terminó Recuerdo tantas vidas compartidas Dime qué pasó mi amor y contesto por favor A aquel amor, a aquel edén que parecía sin final Por eso no lo crees, las cosas también la vas a tener Yo siento que muy dentro nuestro amor se está muriendo Y te viento en la razón Dime qué pasó Dime qué pasó Dime qué pasó Dime qué te hizo yo mamita Y ahora sí, el que no levanta las manos es porque no se agotan con esa rica Mano arriba, mano arriba, eso Ya, ya, la mano más arriba, la mano más arriba, dice Dime qué, lo que no levanta las manos es porque no se agotan con esa rica Y ahora sí, el que no levanta las manos es porque no se agotan con esa rica Y ahora sí, el que no levanta las manos es porque no se agotan con esa rica Y ahora sí, el que no levanta las manos es porque no se agotan con esa rica Y ahora sí, el que no levanta las manos es porque no se agotan con esa rica ¡Ella viriliza! ¡Senta! Virgen de la Mercedes, patrona de los rengosos Darme si puedes, la libertad me refuso Para salir de esta escena, donde me encuentro guardado Pagando la larga pena, la máquina me he buscado La movilidad se fue mejor, y a mí solo vuelvo más No se nombra yo, yo beso, me voy a regenerar Virgen de la Mercedes, patrona de los rengosos Deja triste en quien se muere, el campo de mi supremo ¿Quién quiere nada de comer? ¿Quién quiere nada de beber? ¡La, la, 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 la! ¡Dice! Y este es el sabor de México para el mundo Mike Rodríguez Jr. El NK8, la sonora, pava, dice Mi gente a la mesa, dame tu ayuda 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 Mi gente a la mesa, dame tu ayuda